... Señoras y señores, nuestro ciclo de Cocina 2016 comienza con una ganadora de Martín Fierro, nuestra conductora de... no, de los diseños... es una de las representantes femeninas del canal, señores y señores, damas y caballeros... ¡Mariana Jerez en su cocina, Mariana! ¡Ay, Dios mío! ¡Mariana de casa! Ah, bueno, este programa ya se hizo, ¿no? Sí, a Mariana Fabiani... Pero no cuenten conmigo para eso, porque no me va a ir muy bien. Propongo que Canal 10 invierta en un programa de casa contigo, que hoy vas a tener tu debut. Alguna vez contaste que con tu prima Sandra... Ay, sí, eso también. ¿Verdad? Sí. ...has realizado algo similar. Claro, en realidad lo que hacíamos era más manualidades. Hoy vamos a estrenar la sección de Cocina Contigo, que te has ofrecido y te agradecemos mucho por recibirnos aquí. Y nos vas a deleitar con un plato dulce. Eso es ofrecido, acláralo. Acláralo, ofrecido. Me convencieron y no fue fácil. ¿Qué no? ¿Con qué nos vas a deleitar, Mariana Jerez? Con una torta de mandarina, que es receta de la productora del noticiero de Telediario, de Leticia Brea. Que una vez me la dio, la degustamos en el canal, ella la llevó, me gustó mucho, la probé, salió. Y bueno, es un caballito de batalla de Mariana. Así que vamos haciéndolo de vez en cuando. Vamos a ver qué sale hoy. El caballito de batalla de Mariana Jerez, señores, es su torta de mandarina y así. La conductora número uno de Argentina comienza y le da inicio al ciclo de cocina Andrés. Lo que necesitamos es esto, básicamente. Es muy simple, son tres mandarinas, dos huevos, dos tazas de harina, una taza y media de azúcar y media taza de aceite. Aclaremos, fruto de estación, dijiste, la mandarina estamos época. Exacto, es época de mandarina, está a muy buen precio, así que me parece que es bárbaro para esta época. Como saben, Mariana Jerez, me encanta. Va entero. Se utiliza la cáscara. Tomá pa' vos. Vale aclarar que antes de que lleguen ustedes yo cepillé las mandarinas debajo del agua, bien cepilladas. ¿Cepilló las mandarinas? Sí, claro, porque no tiene resta absolutamente de nada. Y una gotita de lavandina también, viene bien en el agua, después se cepillan bien fuerte, ¿no? Porque esto va entero. Y después, bueno, se colocan. Entero, atención señores y señores, entero, cáscara todo. En una licuadora, que también puede ser una procesadora. Una taza y media de azúcar. Bien, fuerte. Bueno, pero, diría mi mamá, es en una torta, todo es poquito. ¿Cuánto te tocará de azúcar? Nada. Dos granitos. ¿Por porción? Claro, nada. Prácticamente nada. Vamos a quitar a la más que el diente. Bien, queremos venir seguido a la cocina de Mariana Jerez. Bueno, y los huevos. Sí, bueno. Lleva dos huevos. ¿Huevo? No soy especialista. Las mandarinas, tres procesadas. Procesadas, perdón. Después pusimos los dos huevos y pusimos también el azúcar, una taza y media. Una taza y media de azúcar. Y también lleva aceite. Bien. Media tazita de aceite. Media de aceite. Media de aceite. La licuadora. Bien, usted es una ama de casa moderna. Sí. Ama de casa desesperada, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Sí, más o menos. Ah, ¿sabés qué? Yo la voy a tamizar a la harina. ¿Qué va a ser? Tamizar. Tamizar. ¿Está para? ¿Para? Porque Mariana... Sí. Porque sale mejor. No me preguntes tampoco las razones, pero vamos a tamizar la harina. Harina leudante, dos tazas. ¿Tamizar sería? Esto. Tac, tac, tac. Alguna función cumple el tamizado. Existe el tamizador, que no lo tengo, pero bueno, a falta de... Bueno, son los coladores. Bueno, y vamos poniendo aquí y vamos mezclando. Ya te digo que se siente el aroma de lo que va a ser esta fantástica torta Jerez. Ponele. Ponele. Ahí está. La torta vamos a hacerla en este molde. A mí me gusta hacerla acá, porque ya sé que más o menos sale bien acá. Bien. Enmantecado, enharinado, y se ponen todos los ingredientes. Vos decís la verdad, esto en la tele no se siente, pero el aroma que tiene a mandarina... Ahí está. Bueno. Y ahora... Vamos al horno. Al horno, que el horno lo puse ya... No está para bollo. Horno medio, para el calentado. Y bueno, en más o menos tiempo de cocción, calculen unos 30, 40 minutos. Vayan viendo, por supuesto. Bien. Adelante, por favor. A el horno. Y dentro de 30, 40 minutos, vamos a ver el modelo torta. Sí, señor.